¡A la voz! 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 ¡Martín! ¡La, la, la! La culpa la tiene cumplido, por cruzar tus ojos y los míos. La culpa la tiene cumplido, que los disparo y los dejo heridos. La culpa es ese amor tan loco, que hoy lo tiene todo roto en poco. La culpa eres tú, eres mi devoción. La culpa es ese cumplido, que de ti me enamoró. ¡Martín! 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 La culpa la tiene cumplido. Por aquí estamos esperando a Marty будут, y ahí está sus fans. Llevan dos horas espérandonos. La culpa eres tú, que de ti me enamoró. y arriba también voy a hacer chisnato ¡Martín está presente! ¿Quieren que hagamos una fila para allá? Sí, sí, sí. Tienen cuidado que hay niños aquí. Nos están pidiendo oces. Hay que comer oces. Hay que comer oces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.